Música Música Aquí estoy yo, cual más me necesitas, tal cual, aquí estoy yo. Si no puedo ser, no hay más, no hay que ver. Con tu mirada, descubrí que ahí, si no puedo ser, no hay más, aquí estás. Que no puedo dejarte la tiga, de mirada bella y transparente, pero llena de curiosidad. Y yo creo que tengo buena suerte, vivo la hora de enseñar. Parece que daré un poco más, a lo mejor, y soy yo lo que tú necesitas. Parece que daré un poco más, a lo mejor, y soy yo lo que tú necesitas. No hay más, tú me necesitas, tal cual, aquí estoy yo. No hay más, tú me necesitas, tal cual, aquí estoy yo. Tú eres el físico, te quiero, te quiero como mi, para llegar a estar con tu mirada. No hay más, tú eres el físico, te quiero como mi, para llegar a estar con tu mirada. No hay más, tú me necesitas, tal cual, aquí estoy yo. Un poco más, a lo mejor, y soy yo lo que tú necesitas. No hay más, tú me necesitas, tal cual, aquí estoy yo. No hay más, tú me necesitas, tal cual, aquí estoy yo. No hay más, tú me necesitas, tal cual, aquí estoy yo. No hay más, tú me necesitas, tal cual, aquí estoy yo. No hay más, tú me necesitas. Eso, tú necesitas Otra vez Tú necesitas Muy bien Tú necesitas Más fuerte Tú necesitas Eso Tú necesitas Jómenos Tú necesitas Para arriba Tú necesitas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!